Evangelio de hoy, viernes 31 de julio del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Para poder desarrollar nuestra sencilla reflexión, pongamos atención en los siguientes dos puntos. En este primer punto de reflexión, pensemos cómo la dureza de corazón puede cegar nuestra fe. En ocasiones podemos caer en la necedad ante las personas que están a nuestro alrededor, que desencadena actitudes nefastas que hacen de nuestra convivencia un martirio. Podemos estar quejándonos de todo y generar un ambiente de tensión e incomodidad. Muchas veces nuestra actitud llega a tal extremo, que por sostener nuestra idea de las cosas, por sostener nuestra posición, somos capaces de negar la realidad evidente. Eso es lo que pasa con esta gente en el pasaje que hoy reflexionamos. Sus prejuicios son tan fuertes, que resultan incapaces de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. A pesar de acreditar con palabra su sabiduría, y con milagros su divinidad, son más los prejuicios que les impiden ver la sabiduría y el poder que Jesús demuestra ante sus propios ojos. No dan crédito a sus oídos, ni a sus ojos. Oyendo, no entienden, y viendo, no lo quieren creer. No nos cerremos a pensar que se trata de la actitud de aquellos, distantes a miles de kilómetros y cientos de años de nosotros. Nos hemos acostumbrado tanto a analizar todo, que vemos y oímos cosas extraordinarias, y nos quedamos tan tranquilos como si fuera lo normal. No hay nada que hacer. El que no quiere ver ni oír, no lo hará, ni porque los muertos resuciten. Y hoy en día, esta enfermedad es más grave aún, porque vivimos en un mundo en el que impera el relativismo, que no es otra cosa que la confusión entre la realidad y la fantasía. Nos han hecho creer que la fe es una cuestión de consumo personal e individual, que por lo tanto, mientras no lo hagamos público, ni incomodemos a los demás, podemos creer, si queremos, en lo que queramos. Nadie tiene por qué meterse en las creencias de cada uno, que pertenecen a la esfera privada y personal, lo que nos han hecho consentir como un derecho, que expresa el más profundo respeto por la dignidad de cada persona. Pero la fe va más allá, es una forma de vida, no es algo que se oculte, no es algo que se esconda, sino que se tiene que comprender a raíz de nuestro testimonio y también transmitirla a los demás, no como una imposición, sino como una luz de esperanza que ofrece la liberación a todos. En este segundo momento de la reflexión, pensemos en la vida como un milagro hermoso que va de la mano con la fe. Nuestras existencias son un verdadero milagro. Toda la creación, sin la cual sería imposible sostener nuestras vidas, es un milagro. Un milagro sustentado en un ser omnipotente que le da sentido a todo lo que existe y sin el cual no se puede comprender el mundo, pues algo tan hermoso y complejo no puede deberse al azar ni a la casualidad. Pero el gran milagro de nuestra existencia es que llegando el tiempo y para que no nos perdamos irremisiblemente, Dios envió a su propio Hijo, Jesucristo, a salvarnos. Y Él, muriendo y resucitando, cumplió la misión encomendada a costa de su propia vida. Él fue elevado en la cruz por encima de todas las cabezas para que lo veamos y viéndolo, reconozcamos el camino del amor que con su propia vida abrió para nosotros y dejándonos el Espíritu Santo para que nos guíe hasta la verdad completa. Es cuestión de fe, es cierto, pero hemos recibido todas las señales necesarias para despertar nuestra fe. Las credenciales del Señor han sido escritas con su propia sangre. Ahora, es nuestro turno de poner nuestra vida en las manos del Señor y confiar en Él para que nos guíe por el camino seguro que nos conduce a Él. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior para llevarnos un mensaje de vida. ¿Qué prejuicios tengo en mi interior que no me permiten vivir con plenitud el mandamiento del amor? ¿Cómo es mi actitud ante las personas que tienen diferencia conmigo? ¿Soy comprensivo o inflexible? Oremos. Padre Santo, no nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos a mantenernos firmes ante las seducciones del mundo para que perseveremos en tu camino y podamos algún día ser merecedores de tu reino de amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo viva y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.